amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí con otro nuevo vídeo para que usted y yo podamos disfrutar de lo que está pasando en casa de los famosos gracias a todos mis nuevos suscriptores y a todas esas personas lindas bellas que ven mis vídeos que se toman su tiempo para darle like compartirlos y para para comentar sí pero a las personas que todavía no se han suscrito por favor suscríbase es de gratis y déjeme decirle de qué a este kelvin rentería ya le cayó el 20 de que el 100% o un 80% está viendo lo que está pasando en casa de los famosos porque ayer cuando se dio de cuenta de que los votos de guillen eran más de 85 millones de votos ahora él dice entonces la gente está viendo el programa chale o sea como quien dice yo pensé de que no me miraban ahora él ya sabe que todas las estrategias todo lo mala conducta que él ha tenido en casa de los famosos que se dio a destapar en la forma de él de ser ya el pueblo lo sabe ahora sí está preocupado porque está pensando qué va a pasar cuando se termine ese reality y él vaya para su casa yo le voy a decir una cosa que el bien rentería mejor se hubiera quedado con la imagen que tuvo cuando estaba en el hexatlón por dos veces nadie lo criticaba era un chavo que que se rendía porque en las dos veces llegó al hacer finalista nunca ganó pero llegó lo logró entonces con esa buena imagen se hubiera quedado porque no le hubieran criticado no tuviera tanto odio no le tuvieran tanta cosa no pero ahora que entró al programa ya perdió todo lo bonito que uno tenía de él porque yo mi forma de pensar de él yo ya la cambié yo lo tenía como un atleta que 100% rendimiento y con una persona de respeto ahora no ahora ya no y así como mi forma que yo tenía y pensaba y ahora pienso diferente así muchas personas que ya les quitaron ahí nos comentaron me dice no yo pensé que que el vino era así no yo apoyaba primero a kelvin ahora no la gente se está dando de cuenta mejor se hubiera quedado sin ir a la casa de los famosos no se hubiera ganado todo lo que se está ganando de tanta gente que lo está lo está tratando mal pero bueno pero para que usted vea que yo no le miento le voy a compartir el vídeo donde él ya está preocupado corre vídeo que se espera otra final compadre otra final si va qué desmadre se va a hacer afuera cuando termine esto digo que desmadre toda la gente porque pues yo no pensé que fuera tanta gente que fuera mirar es demasiado 28 millones es como más un ponle que 35 40 millones de personas si lo ven está preocupado porque sabe que la gente ya lo está viendo ya vio cómo se portó pero siga viendo porque esto continúa ya le cayó el 20 y no sólo a él a pablo también están preocupadísimo porque saben de que todos estamos viendo no le cae no le cae está pensando demasiado hoy le hace así está batido sabe que se dio a demostrar lo que él era en realidad entró con una carátula o una máscara como le llaman después se la quitó y empezó a hacer kelvin noel rentería tal como es ahora que ya sabe que uno lo ve mire cómo está su cabeza le está trabajando será que ya me vieron el tipo está preocupadísimo qué raro se siente para acá qué raro se siente para acá que me dijeron un poquito más tarde ahora no va a ser la misma esta semana va a ser igual es que siento que vamos a estar muy ocupados irán a poner enlaces algunas pruebas ¿Quién sabe quién le va a hacer? Bueno, amigas y amigos Ustedes pudieron ver De que este tipo ya está Que le cayó el balde de agua fría Y ese no está actuando Como la Cristina ayer Que se estaba desmayando No, esa es la realidad Que él está viviendo Que ya nos dimos de cuenta Que el Helvin Rentería Es una bestia hombre Porque ese de hombre no tiene nada Porque un hombre real No va a hablar ni va a portarse así Como él se portó con Alicia Machado Así es que por lo tanto Espero que el que no se haya suscrito Que se suscriba Y sigámosle adelante Bendiciones